De la ilusión, de escritas de amor, son recuerdos de la vida. La tarde ya me fui, a extrañar el avión, pues lo que suena es tu vida. Mi cara de frontera, se quedó frente a la mar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 por un frío querido, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi casa del mar, mi reina del mal. Adiós, 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 adiós. 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 Adiós, adiós. Adiós, adiós.